Este día queremos agradecer a todas esas personas que continúan trabajando para mover la industria del país. Agradecemos su compromiso, su valentía, su sacrificio. Sabemos que nos enfrentamos a grandes retos, pero estamos seguros que trabajando como equipo podremos superarlos. Agradecemos, continuamos recorriendo los caminos, pese a que ahora se encuentran vacíos. Continuamos transportando valor, entregando lo que se nos solicita, porque sabemos que de esta forma, apoyamos a las familias hondureñas, apoyamos al país. En Taza, queremos recordarles que siempre tendremos presente su responsabilidad, su dedicación, su coraje. Juntos podremos afrontar los tiempos más difíciles, y juntos, también celebraremos los buenos tiempos, que sabemos, llegarán. Gracias, colaboradores de Taza.